Tú y yo pagamos impuestos que se dedican a sanidad y educación, en parte. Esa educación requiere dinero porque hay que pagar escuelas, y hay que pagar profesores, y hay que pagar material escolar, entre otras cosas. En esas escuelas se forman profesionales médicos, que son doctores, que son investigadores, que son farmacéuticos, etc. Cuando esas personas formadas terminan sus carreras, las contratan empresas privadas, y esas empresas privadas, con el trabajo de estas personas, cuya formación hemos pagado nosotros, desarrollan medicamentos o productos de cualquier tipo. Y después, cuando lo necesitamos nosotros, nos venden esos medicamentos o nos venden esos productos, esas empresas, o se las venden al Estado, y el Estado nos asda, pero las pagamos nosotros con nuestros impuestos, el Estado lo financiamos nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es formar gratis para multinacionales farmacéuticas, a profesionales, para que luego las propias farmacéuticas nos vendan a nosotros el resultado de la formación de esta gente. Y en sanidad, no hay recursos, no hay dinero, porque hay que comprar las medicinas a las multinacionales. En el otro día hablaban de un tratamiento de Remdesivir, o no sé qué hostias, para un paciente durante cinco días, que costaría unos dos mil euros, que se lo iban a vender las farmacéuticas al Estado. Y que iban a tener que gastarse una pasta en eso. Y dices, y eso de tener una estructura pública de desarrollo, de investigación médica, no se le pasa por la cabeza a nadie, ¿no? Eso de que tú acabes una carrera de médico y el Estado tenga un sitio para ti, o de investigador, tenga un sitio para ti, para que tú investigues, tú desarrolles cosas, y luego sea el Estado el que tenga el resultado de aquello por lo que hemos pagado con nuestros impuestos, y que luego no se lo tiene que comprar a nadie, sino que es un precio mucho más barato, porque es él mismo quien lo produce. Y entonces tenemos mucho más acceso los ciudadanos a ese tipo de productos o a esas medicinas que necesitamos, sin tener que gastar una pasta, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, o quedarnos sin podernos tratar, porque el gobierno, el Estado, no tiene pasta suficiente para comprar tantísimas dosis de no sé qué, y entonces tener que restringir a los casos más graves, o simplemente utilizar otro tratamiento menos efectivo. Y alguna gente aplaude el capitalismo y la privatización, y se echa las manos a la cabeza con países que nacionalizan los servicios básicos como esos. ¡Comunistas, comunistas, asesinos comunistas, el gulag aquel de Stalin, tío, Stalin, tío, hijo de puta!